Mi gente, aquí estamos en los duros con los duros, el Grupo Manía, Raúl Armando, un merenguero de mucha trayectoria desde el Grupo Cariz, ahora con Grupo Manía y mucha gente no lo saben, este señor que está aquí es el papá de Lugar La L, mi gente. ¿Qué posibilidad hay que en un mañana tú trabajes algo Grupo Manía, Lugar La L o con un Urbano? Mira, se supone que yo no diga esto. Ay, mamá, ¿vienes? Estamos grabando un disco que se llama Mundial Mente Manía, Manía Mundial. ¿Exclusivo? Hay un featuring. Hay featuring de padre e hijo. Esto es lo duro con lo duro. Llévatelo, Blaze. ¡Suscríbete al canal!